La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos. De San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9.15 a 9.30 por Radio Alas 101.7. Canal Alas TV San Juan. Por streaming, changomovil.net y contratiempo. Los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Buenos días, en este momento estamos hablando todavía del debate que se produjo el domingo a la noche. En cuanto a los candidatos a presidente de la nación. Bueno, acá hay muchas cosas que decir. En primer lugar, es que está demostrado que los debates no presionan sobre la aguja de las decisiones. Es decir, no mueven ningún debate el amperímetro. Salvo un caso aislado, no sé, lo voy a recordar. John Fitzgerald Kennedy. Richard Nixon. Se hizo el primer debate. Se hizo el primer debate. Y en el segundo debate. Fíjense qué detalle. Pero no es un detalle menor. Aparece un Nixon un poco caído. Con poca personalidad. Estaba barbudo. Y esto se tuvo en cuenta. Bueno, a partir de ahí hay otras cosas más a lo que he leído. Anoche, creemos que las conclusiones no nos llevan a que se mueva la aguja de las decisiones de la gente. Tan así es que hemos visto que algunas encuestas sobre si había cambiado de opinión en el electorado o no, de acuerdo a lo que pasó el domingo a la noche, en un 99% dicen que no. Va a haber un debate más el domingo próximo en la UBA. No creo que puedan cambiar las cosas, porque anoche más o menos se demostró lo que es el temperamento de cada uno. Si esperamos que el debate nos diga las necesidades de la Argentina para cambiar la historia, seríamos ingenuos. Porque anoche, por ejemplo, en el debate no se habló de una política de Estado donde todos estén concertando de 10 puntos, por lo menos, para llevar a cabo en los próximos 30 años. No hubo eso. Los tiempos no lo permitían. Tiempos bastante leoninos también. Hubo mucha picardía y aparte de eso, la cara y contracara, las contestaciones entre ellos, hubo más personalismo que otra cosa. Además, tampoco se discutió un tema que me parece relevante para una Argentina que tiene una sobreproducción, superpoblación, no de personas, siempre decimos un país vacío, sino de cargos políticos. Tener 24 provincias es un desatino. Con algunas provincias que tienen dos legislaturas. Habida de cuenta, la cantidad de ñoquis punteros, eso aumenta el déficit fiscal. Entonces, no se discute, desde que Alfonsín quiso cambiar la capital federal por Viedma, Carmen de Patagones, una muy buena idea que se la dio Terraño. Inclusive se vendió la embajada de Argentina y Japón, enorme, 400 millones de dólares para empezar. Nunca se puede empezar. Y los 400 millones de dólares se lo llevó el viento. Entonces, anoche, para ser contundente, tendría que haberse hablado. Nadie apareció con esa, que no es una originalidad, pero con la posibilidad de regionalizar el país. ¿Qué es, como dice Baquerian, regionalizar el país? En vez de tener 24 provincias, tengamos 6 estados, 6 regiones. Ya lo hemos dicho. Región de Cuyo, San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja, por ejemplo. Y a partir de ahí, van a bajar los costos, se van a integrar, se van a tener que integrar los argentinos. Y 6 estados van a pesar más en el orden federal que lo que estamos viviendo ahora, una concentración espantosa en el conurbano. Un Buenos Aires gordo, enorme, como un cometa, y un interior raquítico. Eso no sirve. Se habló anoche eso, se discutió, no se discute. De todas maneras, como estamos afectados por el resultadismo y falta poco para la elección, hay que decir lo que uno piensa, no lo que quiere la gente, coincide o no coincide. Lo que yo vi anoche. Anoche vi que tuvo mucho micrófono la izquierda. Pero la izquierda, con la señora que representaba, nos está llevando a la época de Stalin, nos está llevando a Siberia, a un mundo que ya se fue, ya se perdió, el comunismo se terminó, se convertirá en otra cosa. Y está defendiendo lo indefendible. Lo primero que mintió, no son 30.000 desaparecidos, son 8.000, lo dice Sábato, lo dice Nunca Más, lo dice Seferino Reato. No engorden las cifras cuando se trata de muertos, porque es una falta de respeto, aun cuando le quieren hacer un favor. El único favor que hacen es la verdad. Diciendo la verdad, se aclaran las cosas. Bueno, aparte, sacó el tema Maldonado. Maldonado se hizo un juicio, es un chico que se ahogó, y punto. Y el hermano sufructó, lucró, de esa muerte, pidiendo permanentemente un subsidio que le daban, en Buenos Aires. Bastante gordito el subsidio. Y es lamentable eso. Me pareció muy regular, regular no por lo mediocre, regular en cuanto a una persona que compatiblemente está diciendo con serenidad y coherencia lo mismo, es Chiaretti. Nombró demasiado a Córdoba quizás, pero él lo hizo en Córdoba. Dice que eliminó, eliminó el déficit fiscal. Bajó la cantidad de legisladores y la hizo crecer a Córdoba. Y esto es cierto. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Me pareció que estuvo bien en Chiaretti, aun con las pocas posibilidades que tiene. En el caso de Massa, llamó la atención porque se fue al extremo. Es decir, no en este gobierno, sino en el gobierno mío. El gobierno de él es utópico, es lo que él cree que va a llegar a ser presidente. Pero él, mientras tanto, pertenece a este gobierno. Y si pertenece a este gobierno, y si pertenece a este gobierno, bueno, lo menos, lo menos que puede hacer es defender el gobierno, porque si no está traicionando. Entonces, me parece a mí que eso estuvo mal. Y segundo, no puede él argumentar nada con una gestión indeseable. Lo dice la inflación. Lo dice la cantidad del Plan Platita y todo lo demás. Cruzado por este último escándalo que nos tiene a los argentinos muy descorazonados, porque estamos viendo el meollo, el arquetipo, el paradigma del kirchnerismo. Es justamente eso. Martín Insarraude con esta mujer ahora denunciado por todos lados, por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito, y están apareciendo los gastos millonarios. Y ahí hay que ver si no la involucran a la ex mujer, como dice López Murphy, que es Jessica Sirio. Porque ella habría cobrado millones de dólares y los habría depositado en Uruguay. Ella tiene que dar una explicación en la justicia por qué no preguntaba, por qué no dijo de dónde venía esa plata si estaba casada con un funcionario. Y un funcionario no puede ganar esa plata. Así que seguramente muy comprometidos los dos. La justicia ahora empieza a actuar. Eso lo cruzó un poco a masa también. En otro término, me parece que Patricia Bullrich no tuvo su mejor actuación, no es la mejor versión. Ella dijo esta mañana que estaba enferma, estaba de caída, tuvo que hacer un esfuerzo. Se la notó al principio muy caída, muy lenta. y después mejoró. Pero tiene dos problemas que le juegan en contra. Tiene que leer, es decir, no es una oradora, tampoco lo pretendemos, pero bueno, tiene que leer. Y en segundo lugar, le dieron una estocada por parte de mi ley, sabiendo que su costado vulnerable es la economía. hay que hablar de mi ley. Mi ley anoche a mi criterio creo que fue el gran ganador porque se presenta dice lo que sabe, sabe lo que expresa, saber es saberlo explicar y lo sabe explicar. Es cierto que vamos hacia lo desconocido como le imputó Schiaretti y en este caso sería el revés, más vale lo desconocido que lo conocido, que lo que estamos sufriendo en este momento. Se lo tilda al mi ley anoche como original, algunos le van a imputar que remarcó que son 8000 desaparecidos, nosotros solamente decimos dejemos atrás un poco este tema, este debate sobre los desaparecidos hasta que la Argentina se acomode un poco y después inexorablemente debe haber una revisión histórica porque no puede ser que algunos que van a ser funcionarios de mi ley impresentables salgan a decir uno que el padre de la patria que dice que no fue San Martín fue una cuestión de ficción lo que pasa que es un descendiente de Alvear que estaba enfrentado con San Martín eso confunde a los chicos y confunde a los adolescentes también más todas las pavadas que se dijo se perdió la gran oportunidad cuando le pidió Masa que usara la respuesta a los 40 segundos 45 segundos para pedirle perdón al papa se perdió la oportunidad de decirle que no tenía autoridad moral recordamos que en el caso de Masa hizo una movida porque le pidió Kirchner para sacarlo a Bergoglio Bergoglio averiguó y descubrió que era él a partir de ese momento lo aborrece no lo ha recibido nunca entonces no sé con qué autoridad moral él puede pedir a alguien que pida disculpas al papa cuando el primero que tiene que disculparse en todo caso es él además el papa puede ser criticado ex cátedra les guste o no les guste en ese sentido estamos con Durán Durán Barba por lo que se vio por lo que se vio nos parece y porque la gente no cambia el voto nos parece que en este momento ya no estaríamos discutiendo si va a haber un balotage en este caso sería mi ley masa o la última encuesta donde la la califican como segundo a Patricia Burris me parece que en este momento las cartas las cartas están echadas para que no haya segunda vuelta anoche hay alguien que demostró que se va alejando de los demás y para mí es mi ley esto con independencia de criterio digan lo que digan los periodistas ya sabemos que de lo que decimos y hacemos el 50% nos ama el 50% nos escucha el 50% nos ama el 50% nos odia pero todos en Radio Alas nos escuchan gracias hasta mañana gracias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La columna de Juan Carlos Malís Para saber más en serio Somos FM ¡Gracias por ver!